Vamos a iniciar el primer juego de la temporada de Sucundú, que va a tener que ver con deportes. Y este juego lo auspicia nada más ni nada menos que Parque Acuático Poseidón, el lugar más divertido de la costa atlántica, que te ofrece un ambiente familiar con pileta y toboganes de hasta 8 metros. Parrillas, estacionamiento, buffet y vestuarios. Parque Acuático Poseidón te espera todos los días en Ruta 11 Interbalnearia, kilómetro 324 y medio, en la rotonda de Santa Teresita. Pero eso no es todo, porque el ganador se va a llevar dos pases para Poseidón en Parque Acuático. Chicos, te lo pido por favor. Mirá, a mí me gusta mucho, yo quiero ir, después voy a hablar, voy a organizar, porque quiero ir. Bien, yo también. Me divierten mucho los parques acuáticos. Y te voy a decir una cosa, lo que decía, vos podés agarrar la 2, agarrar la Interbalnearia, agarrar la 11. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en Pinamar. Bien. Salimos de Pinamar, perdón, porque estoy haciendo un poquito de geografía. Bien. Salimos de Pinamar. En vez de ir derecho para volver a La Plata, por ejemplo, doblás a la derecha. Bien. Porque para la izquierda está GSL, está Mar del Plata, etcétera. Te va para otro lado. Doblás a la derecha. Sí. Esa es la 36. Bien. Y después te da con la Interbalnearia que te conecta con toda la Costa Atlántica. Con todo lo demás, sí, perfecto. Y después, agárrole el palme de la ruta 11, ¿qué kilómetro es exacto? 324 y medio. Me agarro en Poseidón y me tiro ahí, ¡pac! Me tiro del... Escuché una cosa, ¿vos sobrevivirás si te llevamos a Poseidón? Yo no sé, pero yo no me hago cargo, es lo único que digo. Sí, no, porque está todo muy seguro. Bueno, vamos a arrancar a jugar por las entradas, obviamente, María Poseidón. Queremos que estés ahí, te agradecemos. Hay otra tele y está acá en el verano. ¿Están por ahí los rulos locos? ¿Está Lucho? ¿Lucho anda por ahí? Sí. Vamos. Vamos a jugar. Le pido a Pepe en nuestra cámara, le agradezco a toda la gente del móvil. Vamos a recorrer un poco lo que es el parador. Vaya, vaya, vaya. Aquí estamos. Miren ustedes la hermosa pileta que tenemos. ¡Qué bien! ¡Mas flor, pollo! ¡Mostrame más! ¡Mostrame todo! Ahí, mirá. Quiero una chapuza en la pileta, chicos. ¿Qué más? Bueno, un poquito de frío. 23 grados en este momento en Pinamar. 18 horas 47 minutos. Mirá, mostrame la playa. Se van acomodando, se van. Está divino. La gente ya se quiere ir. Empiezan a limpiar. No, Lucho. Qué jodido que es ese, pollo. Este es el momento, Lucho, de o hacer un fútbol tenis en la playa. Sí. Estaría bueno. O una tocata. O también tomar unos mates con una facturita. Mirá la gente, saluda. Hola. A ver, vamos a ver si llegamos. Vamos, Lucho. Te digo, lo banco mucho a Lucho. Pero si le estás jugando por el equipo, mirá, ¿dónde está? Está fresco acá abajo. ¿Está fresco? ¿Cómo es tu nombre? No habla, no tiene. No, la madre. Viviana. Viviana, ¿de dónde son? De Pergamino. De Pergamino. ¿Hincha de? River. ¿Hincha de River? Qué raro que en Pergamino hay hinchas de River. ¿Por qué no algo un poco más local? Bueno, no sé. No soy muy fanática del fútbol, sino hincha de River. ¿De vacaciones hasta? Hasta el lunes a la mañana. ¿Cuándo llegaron? Solamente el fin de semana. Solamente el fin de semana. Fin de semana de desconexión. Tablet, celulares, Twitter, Facebook, aplicaciones para leer los diarios, todo. ¿Se siguen informando en la costa? Sí, totalmente. Aparte con las noticias que están dando últimamente. ¿Quién es el último refuerzo de River? Ah, ni idea. No, no. Sí, vamos Pergamino. A ver, pará. Vamos Pergamino en la provincia de Buenos Aires. Seguí, Lucho, todo tuyo. Vos dale. A ver, a ver. Yo quiero que alguien se gane las entradas para la posibilidad. Ustedes me dicen se me... Ahí, ahí, manda. Volvé, Lucho, porque se corta, ¿eh? Te perdemos. Ahí está, mirá. Ahí está la vida. La carpa. Ahí enganchó la carpa. Sí, los chicos. ¿De dónde? No, venga, 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 venga para acá, venga para acá. Volvete, Lucho, porque no se escucha. Yo, lo único que digo es que yo quiero que alguien se gane las entradas para ir a Poseidón, porque está buenísimo, chicos. Bueno, y se la va a ganar. Ahí estoy volviendo, ahí está. Bueno, Lucho. Y nos vamos a jugar, vamos a empezar a jugar un rato. Vamos a jugar porque yo después le quiero mostrar, hay muchas mujeres bonitas y hombres muy facheros. Sí, estoy hablando de ustedes, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que digo? No, ¿qué desayunas? No, ¿qué es lo que está chica? ¿Cómo hace? Quiero mostrarle a la gente. Pero vamos con el juego a ver quién se lleva a las entradas para ir a Poseidón. Y además, en tu casa tenés que contestar. Vamos, Lucho, dale, adelante. Vamos a empezar a buscar, vamos a molestar un poco a la gente de Cocodrilo. Molestemos, molestemos. Que también nos recibe. A ver, veo una mesita armada. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Qué llevamos? Un tostadito de jamón y queso con un café con leche y una lágrima americana. Mándalo, mándalo para acá arriba. Más café, más café. Ya. No, lo perdemos, Lucho. Lo tenemos que hacer acá, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahora, quédense tranquilos que vamos a estar bien con el mic. Es un problemita, chiquito. No pasa nada, no pasa nada. Escuchame, si tengo las preguntas a vos, vos crees que podrás. Yo creo que puedo andar. Puedo andar por alguna, pero me llevo a las entradas, ¿eh? Bueno, eso lo charlamos después. Bueno, hay dos. Una para vos y una para mí. Me llevo a las entradas. Bueno, vamos juntos. ¿Podría ser? Qué lindo. Esta imagen me gusta, mientras Lucho se acomoda. Esta es una imagen muy linda. La gente caminando en la playa. Sí. Descalzo por la orilla. Tenemos 23 grados, dijo hace un rato Lucho. 18.50. Estamos en vivo por la pantalla de QM. Hay otra tele y esa tele la hacemos nosotros. Felices y orgullosos de estar en el verano. Cuando Lucho esté, vamos con Lucho. Vamos, pollo. Mirá, Flora. Ahí estamos. Bueno, ¿nombre? Tomás. Tomás. Luciano. Luciano. Tocá, yo dame un abrazo, maestro. Muy bien. Te puso cariñoso el rulo. Santiago. Santiago, ahí está. Hinchas de? River. River. Gimnasia. Mirá, ¿de La Plata? Sí. Muy bien. A ver, ¿quién se anima a jugar? Jugamos por un par de entradas para el parque acuático Poseidón. Dos preguntas. Sin opciones, te llevas tres puntos. Con opciones, si adivinás, te llevas un punto. Y si no adivinás, te doy un abrazo y seguís camino. ¿Está bien? Contra qué jugás? Contra Santiago. Bien. ¿Vos sabés de fútbol? Más o menos, sí. Sí, sí. ¿Jugan al fútbol en la playa? Sí, en clubes también. ¿A dónde juegan? ¿En dónde, en dónde? Nuevo amanecer de Ostende. Vos también. ¡Vamos, Ostende, carajo! No jugás al fútbol. Bueno. Bueno. Primera pregunta. Boca, hincha de River y empezamos con Boca. ¿Qué defensor? Tapá, Maquel, que no sople, ¿eh? ¿Qué defensor de estudiantes es refuerzo de Boca? ¿Con opciones o sin opciones? Sin. ¿Sin opciones? Ah, ¿se la jugó? Claro. ¿Nombre? ¿Y por qué no pedís opciones? ¿Qué pide opciones? Porque vale más. Yo sé que la pesión está buena, pero... ¿Se la damos o no se la damos? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí. ¡Oye, Eduardo, cara! Señores, muy bien. Va, va, va. Ojo con lo que soplan, ¿eh? Ojo porque voy escuchando acá. El viento sopla. Siga, siga. Suma tres. Vamos con Santiago. Yo voy a pasar del otro lado. River sumó un refuerzo. No, te la voy a cambiar porque vos sos hinchas de gimnasia. Federico fue vendido de independiente. ¿A dónde se fue? No, no mires. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué fácil! ¿Te doy opciones? Vamos con las opciones. Bien. ¿Se fue al Porto de Portugal? ¿Se fue al Flamengo de Brasil o al Deportivo Pasto? ¿Dónde? ¡Muy bien! 3-1. Vamos, Mancu, querido. Bien. 3-1. 3 millones lo vendieron a Federico Mancuello al Flamengo. Sí, buen refuerzo. Lo esperaba mucho, Pollo, la ida. Sí, la verdad que sí. Bajó un poquito el rendimiento en el último, por después de la lesión. Pero un gran refuerzo para el Flamengo. Una baja para Independiente, obviamente. Tal cual. Vamos con la segunda. Él ya tiene tres. El amigo tiene una. Si él contesta sin opciones, ya no hay chance de que lo alcance y es el ganador. A ver. ¿Sabés algo del Dakar? No. ¡Ah, te lo pido! Ya arrancamos mal. Nada, nada. ¡Ah! Patroneli, tirale un centro, tirale un centro. ¡Claro! ¡Ay! Pato Silva. La edición 2016 del Rally Dakar, que une Argentina-Bolivia y vuelve a la Argentina. Sí. ¿Dónde empieza o dónde empezó y dónde termina? Fácil, fácil. Uy, me mataste. Con opciones, si querés. Sumás uno. Opciones, dale. Opciones. Dale, dale, dale. Rosario, Rosario. Carlos Paz, Gualeguaychú. Sí. Omar del Plata, Capital Federal. Fácil. ¿Cuál? Primera. Rosario, Rosario. ¡Ah, bueno! ¡Sumo un punto! Lucho. Tiene cuatro, Pollo. Sí, y agreguemos, para seguir agregando información, que fue la etapa que lamentablemente se tuvo que cancelar la primera etapa por las inundaciones, por la lluvia y por el accidente que hubo en Rosario. Esa etapa quedó eliminada, pero arrancó ahí y termina ahí. Tengo una triste noticia del Dakar, ¿eh? Después en un rato. Después decimos. Bueno, vamos a ir jugando. Hasta las 20. Vamos con una más del Dakar. Una más. Para ver si sabe. A ver. ¿Cómo se llaman? Tienes que adivinar con... ¿Cómo se llaman? A ver. Los hermanos argentinos que liberan el Dakar en cuatro. Ah, sí. ¿Nombres? Siempre le hace lo mismo. Bueno, el otro contestó el apellido. No sabía los nombres. Cuatro, cuatro. Bien. A ver, la última. Vamos. A ver quién se va al Parque Acuático Poseidón. Acá tengo las entradas, ¿eh? Son de River. A ver quién la sabe. Vamos una cada uno. Bueno, ¿quién es el actual presidente de la AFA hasta junio? Fácil. ¿Quién es el actual presidente de la AFA hasta junio? Ayudalo un poco. Ayudalo un poco. ¿No sabe ninguno de los dos? Pero estás seguro, ¿no sabés? Estuvo sonando bastante el nombre últimamente. A ver, vengan los dos. Abrácense. Yo voy a ir atrás de ustedes. No, para allá, para la cama. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué resolución? El que contesta bien la opción. Y el primero que la contesta es el que va al Parque Acuático Poseidón. Bien. Yo le pongo el micrófono acá. Se tienen que acercar al micrófono y contestar. Si no, no vale. Las opciones son. A ver. ¿Quién es el actual presidente de la AFA hasta junio? Sí. ¿Es Hugo Moyano? ¿Es Gaby Fofoy Miliki? ¿O es Luis Segura? Segura. Ay, ay, ay. ¿Quién al Televín? Ay, ay. ¿Quién al Televín? ¡Cripe! ¿Quién ganó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Viste? Hay trepe o no hay repe. Cuando Vido Caja dice, a ver la repe, a ver la repe. No. Esto lo decidís vos. No, 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 no. No, 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 no. Escuchame. Esto es un gesto de amistad. ¿Quién ganó? Ganó el ganó. Muy bien. Maestro. Muy bien. No está bueno. Te llevó a dos pares de entrada para ir al Parque Acuático Poseidón. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahí mostramos las entradas. Lucho. Sí. Después seguimos jugando. ¿Te parece bien? Dale. Bueno, ahí estaban entonces las entradas que tiene Flor. Mirá lo que es. Vamos a ir a Poseidón. No. Sí.